Cuando piensas en Stepiniburno, ¿qué te viene a la mente? Quizás identidad digital, quizás productividad, quizás el blog, quizás otra cosa. El 1 de mayo del 2009 lanzamos toda esta historia en la red, montamos un blog de arquitectura con toda la inocencia del mundo, cuando los blogs eran otra cosa, cuando las redes sociales casi no habían llegado y han sido 15 años de una experiencia alucinante. Y no es tanto importante lo que hemos compartido, los cursos, los artículos, todo lo que hemos dado, sino la gente con la que lo hemos podido experimentar y vivir. Así que nuestra intención básicamente en los próximos 15 años es seguir haciendo más amigos y manteniendo los que tenemos. Y si de paso compartimos cositas que os pueden servir, mejor que mejor. Y tenemos curiosidad por dónde te gustaría que vayamos con Stepiniburno, que nos envíes tus sugerencias, tus ideas. Así que estamos atentos a lo que nos escribas ahí abajo, si te interesa identidad digital, productividad, cursos, o el mundo de las entrevistas, que hemos hecho un montón. Cualquier cosa, os seguimos. Un abrazo.